Estamos acá con el Instituto de Salud Departamental, conociendo de primera mano el esfuerzo que todos los días está haciendo el departamento y el municipio de Villa del Rosario en la atención de migrantes venezolanos, conociendo la atención primaria que estamos brindando, el esfuerzo de muchos organismos de ayuda internacional que suman de manera coordinada su mejor esfuerzo para estos propósitos de salud, viendo en particular el tema de vacunación que es tan importante como la atención de mamás y de infantes. Francamente impresionado con el esfuerzo que desde el Ministerio de Salud queremos apoyar, tanto con asistencia técnica como con biológicos para las vacunaciones y en la medida posible también con inversión y con crecimiento de la infraestructura. Con respecto a la deuda, ministro, que se tiene en materia de salud del norte de Santander, ¿qué se va a hacer para mitigar esta deuda? Sí, ese es un trabajo sistémico, es un problema que tiene nuestro sistema de salud que recibimos el 7 de agosto y que estamos enfrentando con una superintendencia nacional fortalecida, que ya estuvo acá conociendo esas deudas, quiénes son los acreedores, quiénes son los deudores y buscando mecanismos para que ese flujo financiero llegue a nuestros hospitales públicos y privados. Pero además de eso, también tendremos que enfrentar reformas en el sistema que corrijan hacia adelante esos problemas que han golpeado la calidad de los servicios en el país. Gracias, un saludo para todos. Esto es una visita donde está el ministro, el viceministro, la Secretaría de Salud del Departamento y pues desde luego la alcaldía. Lo que queremos es mostrarle la situación en salud y por eso queremos ahorita llevarlo al hospital que está funcionando y los terrenos donde podría quedar el nuevo hospital o donde lo vamos a hacer porque vamos a poner fuerza a eso. ¿Se ha podido ir adelantando algo con el ministro en cuanto al hospital? ¿Qué son los deseos suyos? Ya le dijimos y por eso lo vamos a hallar ahorita hasta el lugar de los hechos. Alcalde, antes de que se nos vaya, porque sabemos que estamos ocupados, se entregó esta mañana una dotación en el Instituto Agropecuario Juan Frío. ¿Usted estuvo acompañando? Sí, entregamos una dotación para los diferentes salones, para lo que es el mobiliario del Colegio Juan Frío, pero además seguidamente tuvimos ya la noticia de que podemos los muchachos, el año entrante del DPS, contamos con 2.000 cupitos para 2.000 muchachos, pero una información que deben saberlo es que el puntaje debe ser menor de 51, menor de 51 en la zona urbana y menor de 37 en la zona rural. Lo vimos también trabajando con Jóvenes en Acción. Ese es lo subsidio de Jóvenes en Acción. Bueno, alcalde, muchísimas gracias y que siga ese trabajo, ¿no? Gracias y un saludo para todos. Gracias.